Hoy tenemos un invitado especial, se trata de José Klopatowski, nada menos que el director de la revista Motor y creador de la revista Motor, con más de 40 años de experiencia en la industria automotriz y los deportes en Colombia. Los acompaño, soy María del Pilar Castro, coordinadora de fidelización digital del diario El Tiempo. Quiero darle la bienvenida a Javier, a los Marcela, Daniel, Aida, John Camargo, Juan, Laura Ginette, Diana, Samuel, Wilmer, Angélica y todos los que nos están acompañando y que se van a ir integrando poco a poco a esta sala de Café del Tiempo. Bienvenido, José. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer encontrarnos con suscriptores del periódico que seguramente muchos de ustedes durante bastantes años nos habrán seguido en la revista Motor y ahora con la producción de nuestros canales digitales para estar más cerca y más inmediatamente presentes con todos ustedes. Pues es un placer compartir este espacio para hablar de lo que nos gusta a quienes están allá y a mí, que son los Carlos. Estoy teniendo un poquito de inconvenientes con el audio, pero bueno, quería comentarte que, bueno, una vez más muy contentos de compartir con nuestros suscriptores del Tiempo un espacio como este que es diseñado especialmente para ellos. Nos lo han pedido en las encuestas que hacemos para saber qué temas quieren hablar, con quién quieren conversar. Y esta vez, pues, no sabes, el escogido ha sido. No sé si quieras empezar comentándonos algo que te parezca que debes compartir y que nos ha publicado siempre antes de empezar con las respuestas a las preguntas que nos han enviado sus suscriptores. Bueno, entonces, ¿ahora está bien el audio? Listo. Vamos a continuar. Me gustaría, ¿qué te parece si empezamos por algunos de los temas que nos han compartido nuestros suscriptores? Hay unas curiosidades muy interesantes acerca de los carros usados. La pregunta de Jessy Javier Gómez, que aún no nos acompaña en sala, dice, ¿cuál es la recomendación al comprar un usado? ¿Cuántos años de antigüedad recomienda? En realidad, hay una cosa interesante de resolver ahí, es que los años no son lo importante, lo importante son la cantidad de horas de uso que ha tenido el vehículo, ¿sí? Un carro puede tener 15 años y tener 20.000 kilómetros, como puede tener 15 años y tener 300.000 kilómetros, esa es la que hace la gran diferencia. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando uno va a mirar el año modelo del carro, que le dicen, no, no le venden un carro 2010, hay que mirar la fecha de matrícula, porque por disposiciones internacionales, cuando un modelo no va a cambiar durante X cantidad de tiempo durante el mismo año, con meses de anterioridad le pueden poner la fecha del año siguiente. Por ejemplo, nosotros empezamos a ver que en abril o mayo empiezan a ofrecerle unos modelos 2022, por ejemplo, o va a pasar con 2023, y entonces lo que hay que ver es la fecha de matrícula. Eso es totalmente legal, eso es una cosa internacional, pero hay que ver la fecha de matrícula, que es la que nos da, nos da la edad que tiene el carro realmente en las calles. Y lo otro, en los tiempos últimos, yo creo que uno no puede tener un carro que en la edad acumule más de 12.000 kilómetros por año 12, 14.000 kilómetros, por cada año de edad, es el recorrido que debería tener. Y ya ahí para allá, pues, entran muchas otras variables, pero no miremos únicamente por la fecha del cumpleaños. Damos la bienvenida a Fernando Ramírez, a Violeta, que se acaban de integrar a la sala, y pues estamos hablando sobre los carros usados en Colombia. Una pregunta de otro suscriptor, dice, usados confiables en Colombia, ¿vale la pena comprar un vehículo turbo usado? ¿vale la pena comprar un vehículo de gama alta usado? Modelos 2012 en adelante. Eso preguntan. Pregunta Cristian Rueda. Los usados confiables, eso es muy relativo, porque, es decir, puede que haya un carro que tenga muy buena fama, pero que haya sido maltratado, o que haya sido mal reparado, o que haya sido accidentado. Pues lo que hay en un carro usado, hay un problema complicado, es una diferencia con los nuevos, todos los nuevos son iguales, lo que cambia es el color. Las vitrinas, este mismo carro en todas las vitrinas, el color que uno quiera, pero cada carro usado es un caso particular, y todo dueño cree tener una especialidad en su carro, ¿sí? Que es que era de mi mamá, que es que no lo he usado, que es que no lo he sacado de la carretera, que es que no lo han estrellado, que es que no lo uso, que es que no sé qué, que es que dice cuándo. Cada carro usado le empacan, ¿sí? Sus características, pues, para hacerlo valer ante el potencial comprador. Entonces, pues, usados, confiables en Colombia, hay muchísimos. Pues en Colombia puede haber 8 millones de carros usados. En ese universo, pues, hay de todo, hay buenos, malos, regulares, peligrosos, confiables, hay de todo. Entonces, hay que buscar bien, asesorarse con la gente que está en el medio, qué carros tienen mala fama, qué carros son buenos, qué carros han pasado por tantas pruebas y funcionan bien, son confiables, qué carros tienen repuestos, qué carros tienen buen servicio, etcétera, etcétera. Entonces, hay que meter muchas cosas en la combinación para tomar una buena decisión. Si usted no es conocedor, tiene que asesorarse bien, ¿sí? Si usted es conocedor, estamos hablando carreta entre los dos, que usted seguramente sabe más que yo, pero si no conoce bien del medio, hay que asesorarse bien. Hay sitios donde hacen peritazgos, ¿sí? Donde hacen evaluaciones de los documentos, de la Dijín, etcétera. Hay que recorrer todo, porque, pues, uno nunca sabe con quién se va a casar, ¿no? Uno siempre, casarse un día para otro no funciona. Siempre hay un largo noviazgo para conocer las características de cada persona, igual con el automóvil, ¿no? Otra cosa, un vehículo turbo usado, pues, es igual con cualquier otro. Pero cuando usted va a comprar un carro turbo, sobre todo esos carros que tienen carácter deportivo, que son rápidos y todo bien, pues, hay que pensar que son carros que pueden tener un uso mayor o un trato un poco más brusco, porque quien compra un carro, eso es para sacar el jugo. Hay carros turbo familiares que no se nota nada, que funcionan exactamente igual a los otros, no hay que preguntarse ni preguntar más al respecto. Pero si hay un carro de esos deportivos, pues, sí, hay que mirar a ver qué tanto, como decimos, entre comillas, lo han chalaneado, porque, pues, obviamente, para eso son, ¿sí? Y eso se paga, ¿no? Y que si va la pena comprar un vehículo de alta gama usado, pues, ahí hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y primero, toda alta gama no existe. Es alto precio, que es otra cosa, ¿sí? Pero hoy en día todos los carros tienen aire, vidrios, calefacciones, llantas, rines, todas esas cosas. Esa discriminación es totalmente odiosa, porque ahora hay marcas que sí son más famosas, pero que en el mercado del usado, pues, comienzan a perder precio, 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 y comienzan a equilibrarse con nuevos, digamos, de marcas de menos alcurnia, ¿sí? Pero, pero que, que lo hacen pensar a uno, me compro el nuevo de vitrina de todos los demás o me compro este otro que tiene estrellita en el capó o cosas de esas que puede ser más, más interesante. En los vehículos, por eso les decía que no, no es, no es tanto de alta gama como de alto precio. Hay un problema. También el mantenimiento es, es simultáneamente costoso, ¿sí? Pueden ser más finos o más duraderos en ciertas cosas. El mantenimiento es más caro, los impuestos pueden ser más caros. Entonces, hay que poner en la balanza, ¿sí? ¿Qué tanto es el riesgo de comprar un carro usado más pintoso o tener la garantía de un carro nuevo? Esto es una decisión personal de cada uno. Y depende de la alternativa del carro que estén usando, que le estén ofreciendo de alta gama, como dicen, sí, que me parece odioso, repito, que le estén ofreciendo, pues, un carro de esos, de esos más costosos por X plata. Primero que todo, también hay que sospechar algo, ¿sí? Un carro que nuevo vale 140 millones de pesos, se lo prestan unos 60, pues, le han dado lima por muchas partes, ¿no? Le han dado, y probablemente tenga mucho más edad que otros usados de menor alcurnia en el mercado. Hay una pregunta en directo. Yo quisiera invitar a Diana Daniels, que nos formule una pregunta en el chat, si quieres abrir tu cámara y formular la pregunta directamente a José Tienes el micrófono, el micrófono apagado, Diana. Ay, sí, discúlpenme, ¿ahora sí me escuchan bien? Bienvenida. Gracias. Quería preguntarle a José, ¿cuáles serían las fuentes confiables para poder, digamos, seleccionar o asesorarse cuando uno quiere comprar un carro usado? Es que son demasiadas variables, ¿sí? Primero que todo, la primera fuente es la persona que lo vende, ¿sí? Calíbrela, júzguela, es una persona honrada que ha tratado bien el carro, pero que le tiene limpio. ¿Dónde vive? ¿A dónde va? ¿A dónde viene? Tal. Esa es la primera fuente, porque esa es la que ha tenido el carro en sus manos todo el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cómo confrontar las cosas que le dicen a una persona que lo vende? Pues hay que confrontar cosas mecánicas. Entonces, pues, de pronto hay fuentes, hay sitios donde hacen peritazgos, etcétera, con familia de seguros. Hay el mecánico personal, ¿sí? El mecánico personal puede ser muy bueno, como también puede ser un poco distraído, porque, pues, probablemente yo llego al taller del mecánico de toda la vida y dicen, mire, he tenido siempre un carro A y quiero comprarme un carro B y mi mecánico, ¿no? Si no vamos a hacer carro B, pues probablemente no me pueda dar una buena información sobre el carro B. Y hay que mirar también la documentación. Hoy en día es viable también a los concesionarios y ver al historial del vehículo. Ir a las aseguradoras, no solamente a los centros de peritazgos, sino a preguntar a ver si ha tenido siniestros o golpes importantes o cosas de esas. Entonces, y también con personas amigas de uno y tal, hay que reunir mucha información, porque, pues, hay demasiadas variables, como les decía, y, pues, probablemente uno va a un sitio de diagnóstico y también se equivocan, ¿no? O el carro puede estar engallado, entonces, hay cosas que son fundamentales. Para mí lo importante de un carro usado es la carrocería. A mí el motor y la suspensión y estas cosas, a eso no me importa, a eso lo venden nuevo. Entonces, te va uno y lo compra, lo repara y listo. Pero la carrocería, un carro golpeado, un carro maltratado, un carro con los tapetes rotos por todas partes, con los asientos descuidados, un carro manchado por dentro, es el espejo de cómo está la mecánica. Ok. Eso es una, para mí, es una reflexión muy importante, mirar cómo ha sido tratado el vehículo. Uno le mete la mano por aquí abajo y sale todo untado de mugre. O sea, así está el resto. ¿Sí? Entonces, eso nos da un espejo de cómo ha sido el dueño con el carro y probablemente sus condiciones mecánicas. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Bien, ¿puedo preguntar? Claro. José, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está? Tengo un Citroën, lo compré este año, 1.2 Turbo, pero el concesionario me dijo, no le debe de echar sino gasolina extra. Quiero preguntarte sobre eso. ¿Qué piensas de eso? Que tiene toda la razón el concesionario. Ajá. Desafortunadamente para cualquier cosa. A ver, ¿qué es lo que pasa? El motor, la materia prima de la que motor funciona es el aire. ¿Ok? ¿Y la lación? El aire. El combustible, eso hay de todo. Hay gas. La siguiente pregunta es. ¿Cómo? Un gas. Retomo. La materia prima es el aire, ¿sí? Combustible, puedo poner gasolina, gas, ACPM, alcohol, en fin. Combustible, eso es lo que hay. Pero le voy a hacer la parte esencial para que el motor camine y rinda. Ante el fenómeno global de disminución. No entiendo nada, ¿aló? Estamos ya. La producción de automotriz en razón y dificultad. María del Pilar, sí, ella es. Pero con don Fernando sí me están huyendo los demás. ¿Sí? La materia prima es el aire, ¿sí? El motor es una máquina de quemar aire. Eso para que el que al aire queme hay que poner un combustible, ¿sí? Desde hidrógeno, gas, metanol, etanol, ACPM, lo que usted quiera, ¿sí? Y es una proporción de... Perdón, silencio, porque si no, no podemos contestar. Entonces, don Fernando, entonces, cuanto mayor cantidad de aire yo le pueda meter al motor, ¿sí? ¿Sí? Mayor es la presión que va a dar dentro del motor en las cámaras, ¿sí? Y mayor es la reacción que va a tener cuando haya combustión. Entonces, mayor potencia, ¿ok? ¿Cómo le puedo yo poner ese aire al motor con un compresor, ¿sí? Un turbo cargador, un supercargador, etcétera, lo que sea. Entonces, cuando yo cargo el motor, y esto para todos los turbos y todos los super, y todo eso, cuando yo cargo el motor con más aire que el motor puede chupar, que por lo general es como una jeringa, ¿sí? El pistón baja el chupar aire del medio ambiente, pero ahí hay pérdida, ¿sí? Nunca se llena completo. Claro. Todas las restricciones que hay, pero cuando lo inflo por encima, entonces la capacidad se aumenta al 120, 140, 150, 200%, ¿sí? Entonces, esa mayor presión dentro del motor, y esto vale para todos, cuando sube el pistón genera más temperatura. Mayor presión, mayor temperatura. Usted coge la bomba para inflar la bicicleta, lo que quiera, y se empieza a calentar. Entonces, cuando sube la temperatura, hay un entorno en que la gasolina tiene una inición por calor y no por chispa. Ella debe prender cuando salta la chispa de la bujía. Entonces, si se va calentando, calentando la mezcla, se produce un frente de llama que va en este sentido, y luego uno de la bujía, que viene en otro sentido, y chocan. Chocan tan duro que usted veía afuera. Es lo que le llamamos pistoneo. Eso no es que los pistones se sacuden dentro del motor. Y lo voy a mostrar. Por aquí tengo algo. Tengo una piecita que ahora la podemos mirar. Entonces, para que la gasolina resista esa mayor presión y esa mayor temperatura, hay que ponerle más octanos. O sea, si yo tengo un motor que no tiene la presión necesaria, un motor común y corriente, genérico, y le pongo gasolina a esta, seguramente me camina menos. Porque es más difícil de prender la gasolina. Es más difícil de iniciar la combustión. Pero ya en el caso, cuando tenemos el turbo, entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de cómo se propaguen las llamas, ¿sí? Puede haber propensión a que haya la prevención o no. En general, cuando hay mayor presión, hay que poner una gasolina a mayor talaje. Y eso aplica para todos los turbos como el que a usted le vendieron, ¿sí? Sin embargo, y esto es un pistón común y corriente. Miren la cabeza del pistón como este. Sin embargo, perdón, estoy invocándolo bien. Porque ya hay motores que a pesar de tener turbo, a pesar de tener alta presión, funcionan con gasolina corriente, ¿sí? Mire usted la cabeza de este pistón. ¿Sí la ven? La cantidad de formas que tiene. Mire esta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con todas estas formas, esto le da una turbulencia a la mezcla que evita que haya el preencendido. Y aquí en el punto central hay un sitio de precarga para... En fin, todo esto es muy complejo, de química, física, termodinámica. Entonces, hay motores que sí pueden andar con turbo o con alta presión interna con gasolina corriente, pero hay otros que no. Entonces, seguramente el suyo no. Y, aunque de pronto sí, pero habría que preguntarlo y que se lo pongan por escrito. Pero el concesionario se cura en salud, ¿sí? Le dice, mire, échale esta gasolina porque además tenemos muchas variables, ¿sí? Primero, la gasolina no es muy confiable en Colombia, la venden chiveada, y la que chivean es la extra, ¿sí? Porque la corriente no tiene como chivear, le están abrochándole algún jarabe de Venezuela o alguna cosa. Pero a la extra sí le ponen corriente, la pueden chivear. Y segundo, pues tenemos muchas variables que es la alta temperatura, ¿sí? Porque la temperatura ambiente se suma a la temperatura que hay dentro del motor, ¿sí? Si yo estoy a 20 grados en Bogotá, si digamos que la mezcla tuviera 100 más 20, ¿sí? Por si estoy en un gradado de 100 más 40 y pico. Entonces, esos grados son bastante diferenciales y complicados. Entonces, pues la gente se cura. Y mi recomendación es que salvo que la marca le diga que lo puedo usar con corriente y se lo ponga por escrito, hay que usar extra. Porque, pues, hay este fenómeno mecánico, físico, termodinámico que lo obliga. Y es una precaución. Y, pues, me extiendo un poco en esta respuesta, porque sé que le puedo entender, me interesará a mucha gente. También hay un fenómeno que juega a favor o en contra. A medida que yo subo, en altura, la presión atmosférica baja. ¿Sí? Y hay también una menor cantidad de oxígeno proporcional. En el aire. Es una crisis de sofoca en girar, no respirar, ¿sí? Es que uno se toma tres aguardientes y amanece muerto y el grafito amanece perfecto, porque hay mucho más. Ya, ya, ya. Oxigenación de la sangre. Entonces, cuando uno está aquí a esta altura, posiblemente, y la temperatura ambiente es menor, el requerimiento de octanos baja. Ah, ya. Y uno podría mezclar aquí 70, 30, 50, 50, a sabiéndole que tenga buen oído que no vaya a oír que el motor pistonea. El motor pistonea hay que subirse de octanaje. Pero se puede revolver en Bogotá, a la altura de Bogotá, pues Medellín, Manizal es algo. Medellín es más crítico, es más caliente. Se puede revolver un poco, 50, 50, pero si va a viajar, yo de todas maneras, tenga o no recomendación o autorización de la fábrica, yo sí le pondría gasolina de la de más octanaje para estar seguro. Vémoslo porque en carretera hay, a veces no consiguiendo la gasolina, ¿qué ves, etcétera? Y segundo, por todas estas variables que le digo, pues, realmente 30, 40 mil pesos de diferencia, bueno, en fin, aunque hay una especulación increíble respecto ahora, pues, es más barato que reparar el motor. Ya. O sea, un muy querido hombre, muy amable. No, con todo gusto, un poquito largo, pero es que... No, 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 claro, muy entendido. Cuando uno explica estas cosas, hay que ir completo, ¿sí? Sí, 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 sí. Y justificarla y darle a la gente todos los argumentos, porque realmente hay muchas dudas, y son dudas que crecen todos los días, porque estamos en ese mundo de estos motores nuevos, de pequeñas cilindradas, de tres cilindros nomás, etcétera. Entonces, pues, mientras más puedo ilustrar a las personas, más contento quedo, y más tranquilo con mi explicación. Muchas gracias, José, muy amable. Con todo gusto. Gracias. Bueno, no habiendo otra, tengo aquí una muy buena que nos llegó de parte de Luis Fernando Pavón y que es totalmente actual. En este momento, en la revista Motor, sí, bueno, los precios de los híbridos eléctricos y híbridos enchufables e híbridos ligeros. En esto sí que hay confusión en este momento, porque, pues, es una nueva tendencia de vehículos que nos llevaron hace dos años, tres años, una cosa así. Y, pues, ahí hay una población un poco confusa en las vitrinas de ofertas, ¿sí? A ver, un vehículo eléctrico es un vehículo eléctrico. Punto. No andas, no compila, y cuando se le acaba la pila hay que enchufarlo en la casa o en donde usted pueda, con cargadores, etcétera, pero hay que poner la corriente. Si usted le acaba la pila de celular, pues, hay que enchufarlo. Ese es su carro eléctrico, ¿sí? Hay carros que, en todos los carros eléctricos y en todos los carros híbridos, se trata de aprovechar la energía térmica que se desperdicia. Ustedes saben, un motor de combustión, como el que manejamos todos, el 70% del calor que se produce se va a la calle, por el exhausto, en el radiador, en todo, y solamente el 30, 35% se recupera para hacer potencia, para mover el carro. También hay otro calor que se produce sobre todo en la zona de los frenos, ¿sí? Cada vez que el freno se calienta, y hay aparatos que cogen esa energía y el calor, y devuelven electricidad, y recargan las baterías. Entonces, cuando usted suelta el acelerador de un carro eléctrico, siente como que se hubiera frenado. ¿Por qué? Porque toda esa regeneración, esta recuperación, pues, es una carga que se le está haciendo al sistema térmico, y se está metiendo las baterías. Pero finalmente la batería se acabó, ¿sí? Porque me tendría que bajar rodado, girar todo frenando, para mantener la batería llena, y eso no se puede hacer. Entonces, el carro eléctrico es enchufar cero o todo, ¿sí? Y, pues, ahí están los riesgos de autonomía, etc. Eso ya habrá chance de discutirlo, porque desde aquí al 2030, al 2035, estaremos metidos un poco más en ese mundo. ¿Los carros híbridos qué son? Bueno, considerando una cosa importante, que es que cuando más se genera contaminación, el propósito del carro eléctrico es reducir las emisiones, es cuando estamos en el tráfico, ¿no? Estamos en el semáforo, hay 30 carros parqueados, en la misma cuadra, emitiendo todos con los motores prendidos, ¿sí? Y cuando más, un aumento proporcional, cuando más se gasta es cuando arranco, hay que darle acelerador al carro, pisar el acelerador para que arranque, ¿sí? Aumento las emisiones, etc. Entonces, los carros híbridos, los hay de dos conceptos. Uno, que tienen un aporte eléctrico, un motor eléctrico, que funciona para esas circunstancias, cuando están dando espacio, cuando están en el tráfico, etc., para quitar la contaminación, sobre todo en las ciudades, cuando voy lento. Entonces, es perfecto, ¿sí? Hay otros híbridos que, pues, que son los superporches y esas cosas que tienen un motor de combustión y fuera de eso un motor eléctrico que le mete 100 caballos más y cosas así, para hacer cosas absurdas, esos de mil caballos, y bueno, pero eso son máquinas absolutamente estrafalarias y que no están dentro de esa conversación, pero los carros de uso diario, como le digo, los híbridos, pues, son de esa manera. Ahora, ¿cómo funciona la batería de los híbridos? Pues, es una batería que mueve el motor eléctrico, que se acopla al motor térmico, motor de gasolina, y ayuda en esas circunstancias. Hay híbridos que hay que enchufarlos, cuya batería se descarga y hay que enchufarlos para que sigan dando. Hay híbridos que pueden seguir funcionando indistintamente con gasolina o con electricidad, depende del combustible que tenga. Y ahí viene una confusión y es que en el mundo y en Colombia, como estamos en la moda de los subsidios y bajar a los impuestos a estos carros, híbridos son todos. Entonces, cuando usted tiene un híbrido que no se enchufa, sino que funciona cuando quiera, pues, ninguna autoridad, ni uno mismo, ni nadie, está seguro de que lo está usando únicamente en electricidad o mezclado o en gasolina. Entonces, pues, es un híbrido que sí, que cumple para que rebajen los impuestos, pero no estamos muy seguros de que cumpla para el beneficio real de la contaminación. Y, pues, obviamente que hay mucha gente que lo compra por el pico y placa, pero me parece que eso no es el concepto para entrar a un carro de estas tecnologías. Lo compra por el medio ambiente. Que le den un premio es otra cosa, pero comprarlo para eludir esa restricción, pues, no me parece que sea el principio inicial para comprar el vehículo. Entonces, con estos carros híbridos, pues, hay esa confusión en este momento. Entonces, híbridos, híbridos livianos, pues, son esos híbridos que no sabemos dónde están, que sí, otros híbridos realmente enchufables, que sí, hay que cargarle la batería y los eléctricos puros. Ese es el mundo en el que nos estamos moviendo en este momento. ¿Por qué existen los híbridos? Porque, pues, realmente se necesita una red de recarga para todos los vehículos eléctricos. Pero esa red estamos sumamente atrasados, no he hecho en cero. Por más que digan que hay 30 estaciones o algo, no hay por qué, porque, pues, digamos que mientras uno tanquea un carro que se demora 5 minutos y ocupa 12 metros cuadrados en este servicio, para tanquear el carro eléctrico se puede demorar 5 o 6 horas y se puede estar en un parqueadero con 20 carros, pues, ya se vuelve un parqueadero, ¿sí? Entonces, eso no es tan fácil de manejar. Entonces, pues, los híbridos son una alternativa para ir metiendo a la gente en el cuento del eléctrico y también para hacerle un beneficio al medio ambiente cuando estamos utilizándolo en la ciudad. Eso es más o menos, yo creo que es la transición que va a haber entre el motor térmico y el motor de gasolina y el motor eléctrico, aunque hay muchas alternativas ahora que están surgiendo precisamente porque la red de carga es totalmente insuficiente en el mundo entero. Ni hablar en Colombia, pues, donde hay que, hay 100 estaciones de esas que son totalmente precarias para pensar en una masificación del carro eléctrico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Buenas noches. Dime. Bueno, yo estoy interesado en comprar una camioneta o un vehículo tipo SUV y en el mercado encuentro vehículos en donde el sistema de frenos de la parte trasera es disco o bandas. Obviamente, la banda es más económica. Algún mecánico le preguntaba y me decía eso es indiferente porque el freno se va a calentar. ¿Cuál es su recomendación? Primero, que ese mecánico no es muy confiable porque todos los frenos se calientan, ¿sí? No, mire, el problema es que los frenos traseros casi no funcionan, ¿sí? El carro frena, digamos, cuando está cargado con full cupo y todo eso, pelota, letras, piquetes, y la familia, la suegra, todo atrás, el carro frenará por ahí un 35% adelante y el resto atrás, perdón, y el resto adelante. pero usualmente, cuando el carro lo tengo en la ciudad y eso, con el cupo de dos, cuatro personas, el 80% del frenado lo hacen las ruedas delanteras y por eso ahí están los discos, ¿sí? Las campanas atrás pues son totalmente complementarias y suficientes, entonces no hay, no hay, digamos, eso depende del peso del carro y del diseño del carro, pero pues el hecho de que tenga cuatro discos es porque ya el peso trasero del carro con la cantidad de gasolina y todo eso y con el peso delantero que sea mucho más alto, entonces hay que tener una calidad de frenado mucho más parecida, pero en un carro normal campanas atrás y discos adelante es totalmente perfecto, confiable, seguro, funcional y pues si hablamos de temperatura se calientan el triple los discos que las campanas, ¿no? Entonces, porque los discos son de fricción constante y las bandas no, entonces pues no se trata de ese concepto que le dieron no es, pero no se preocupe, si el carro fue hecho de fábrica, si fue homologado, funciona perfectamente y hay muchísimos carros que tienen esa combinación sin ningún problema técnico. Perfecto, gracias. A la orden. Sí, hola, que he tenido un poco de inconvenientes con la señal porque está cayendo un aguacero que no se imaginan. pero veo que ya están comentando tranquilamente, cosa que me alegra mucho. Nuevamente darles la bienvenida a todos los suscriptores que se han conectado en los últimos minutos y bueno, pues sé que han avanzado un poco el tema de vehículos híbridos y eléctricos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Yo tengo aquí una anotada que complementa esto bien si la puedo poner, Manuel Pilar. Que cómo la implementación de los carros híbridos en la geografía colombiana y la efectividad para conseguir repuestos cuando se requieran mantenimientos, que eso pues obviamente es una pregunta que la gente bueno, ese carro lo lleva donde un mecánico o donde un electricista. ¿Qué hago con él? Yo creo que cada marca que se ha metido en los híbridos y todas las marcas a nivel más atrás de los concesionarios tienen una red de servicio muy muy oportuna y exacta. Primero porque eso no es cualquier cosa el que se mete a arreglar eso. Eso no es mecánica de andén. Si eso tiene baterías, inversores, tiene una cantidad de componentes de requisitos de seguridad porque se puede electrocutar no tocando el carro si no sabe hacerlo cuando se mete en la mecánica y eso. Entonces pues yo creo que las marcas que han traído este tipo de carros han tenido que traer todo el soporte porque si una marca cualquiera que traiga un carro híbrido o eléctrico empieza a recibir quejas esas quejas ya son comunes de que sus carros no funcionan de que sus carros no los arreglan etcétera como ha pasado con algunas ya con cierto tipo de vehículos pues inmediatamente se van a pique. La gente si tiene aprehensiones para comprarlos imagínense si le agregamos algunas de estas inquietudes. Entonces pues yo creo que todas se están tratando de hacer un montaje bastante más equivalente con las ideas que tengan de hacer reparaciones y también con las inquietudes de la gente las tienen que responder muy bien por una parte y por otra a la geografía pues nada eso no tiene nada que ver la geografía con eso porque pues primero todo si es puro eléctrico el motor eléctrico no tiene nada que ver con la altura y los híbridos tampoco pues eso funcionan perfectamente la geografía no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver todos los carros del mundo son para todas las geografías hoy hoy son universales eso no puede hacer un carro para Colombia ni nada de eso salvo que sea un camión una cosa muy específica para un carro y que uno compra aquí habrá dos o tres opciones de ingeniería dependiendo de X o Y cosa pero son todos totalmente compatibles y nadie puede vender un carro pues supongo que nadie se atreve a vender un carro porque pues la superintendencia y los reclamos y las garantías y todo pues si bien sean difíciles son muy costosos y muy difíciles de atender si no han homologado correctamente el vehículo entonces pues yo pienso que uno en este momento pues está abordando un mundo en el cual hay mucho más responsabilidad que tiene ¿tienes alguna otra pregunta? dime ¿sí? Gracias. Bueno, mira, primero que todo hay que definir lo que es una moto eléctrica y un carro eléctrico. Una moto eléctrica, por su tamaño y por condiciones físicas del aparato, no tiene la capacidad de tener baterías muy grandes. Entonces, autonomía relativamente reducida y digamos que las grandes marcas no han abordado el tema de la moto eléctrica en altas cilindradas porque no es compatible el peso de la batería con toda la arquitectura. Claro, están trabajando en eso, pero por ahora las motos eléctricas son las pequeñas scooters de ciudad. Y ese tipo de scooters funcionan muy bien porque tienen carga doméstica. Entonces se baja con la batería, casi la enchufan en la sala de la casa, ¿sí? Y la carga por la noche. Ya una batería más grande y tal, pues ya requiere un cargador especial, etcétera, etcétera. Y pues no es tan compatible, pero digamos que ese tipo de motocicletas pequeñas pues son eminentemente urbanas en este momento. Y hablar de la gran red de energía para recarga de vehículos a nivel nacional, para que uno se pueda ir a Bogotá a Cali en el carro eléctrico sin tener que parar y esperar cuatro horas en cada sitio o supercargador donde los haya y llegar con esto ocupado, etcétera. Va a tomar mucho tiempo. Es decir, estaba viendo ayer que un gafé rompa disco en este desarrollo y con la inquietud que haya ya bastante fuertes por ese tipo de tecnologías de cero emisiones, calculan que perdón el año 35, tendría una red bastante autónoma para que la gente se pueda mover. Bueno, simultáneamente las baterías van a tener mayor duración y mayor alcance, menor tiempo de recarga, etcétera. Pero en este momento es bastante lejos lo que está. Y ahí hay un problema de fondo. El automóvil, como tal, como industria, ya arregló el problema de las exigencias ambientales. Ya hay carros eléctricos en todas las marcas. Eso no tiene misterio, eso es el descargo. Para la industria del automóvil no tiene problema, porque seguirá vendiendo llantas, carros, carretería, vidrios, asientos, suspensiones, amortiguadores, frenos, todo eso. Lo que hacen hoy, lo que van a hacer es cambiar el motor, ¿sí? O sea, que para ellos es un componente más, un componente menos. Tienen que rediseñar los carros, eso lo hacen cada tres, cuatro años, no tiene ningún problema. El problema es quién va a vender la energía, el negocio de la energía, ¿de quién es? Hoy tenemos un negocio de la energía que lo pone la industria del petróleo. Y como es un transporte líquido, que lo pueden poner en cualquier parte, pues uno cada 20 kilómetros encuentra una bomba. Pero pues digamos que, por hablar de una utopía, hidrógeno, ¿sí? Ir a conseguir hidrógeno para los carros en el Amazonas no va a ser fácil, ¿sí? Y en muchísimos municipios de Colombia, o remotos y tal. Entonces, ese es un problema complicado. El suministro de la energía la tiene que poner el gobierno. Y uno la paga, cuando carga el carro la va a pagar. Pero eso es una responsabilidad del gobierno, porque por la industria automóvil dice, bueno, usted me obliga a los carros eléctricos, ahí están. Listo, cumplí. Pero usted, ¿qué va a poner de su parte? Y ese es el gran hueco que hay en el mundo con el desarrollo del carro eléctrico. Pero es que el híbrido, que es intermedio, yo les decía que es como la ruta, la ruta semimontañosa para llegar a un sitio donde ambos van a compartir. Porque es que el día que, yo no sé cuántos billones de carros hay hoy en el mundo, pero el día que llegan no más, no se fabrican más eléctricos y todos los de gasolina que están andando, ¿qué? Siguen andando, ¿sí? Siguen andando y 20 años más. Entonces, eso no es una cosa, pues, que de aquí a mañana no podemos volver a poner esto ni nada de eso. No, eso no es así. Es una transición muy larga y va a depender mucho, mucho de los gobiernos, que son los que se han atrasado. Hablan mucho, pero hacen muy poco, por lo menos el nuestro. José, hay una pregunta de John Camargo. No sé si, John, ¿quieres abrir tu cámara y realizar la pregunta en vivo? Sí, muy buenas tardes. José, muy buenas tardes. Sí, mi pregunta es, digamos que estoy interesado en adquirir un vehículo. Los vehículos ahorita vienen con los dos sistemas que llaman... triptónica, no sé si es así, que tienen el automático y el mecánico. Sé que, digamos que respecto a la topografía de Colombia, a veces dicen que el vehículo automático no es como muy bueno en Colombia, por la geografía del país. Entonces, no sé qué comentarios tenga al respecto. A ver, el vehículo automático es bueno en todas partes del mundo. Y era malo en todas partes del mundo cuando las cajas no estaban desarrolladas, ¿sí? A ver, triptónica, tetrónica, secuencial, eso es carreta, esos son nombres comerciales, ¿sí? Eso es un... Cada marca le pone el nombre de un sistema de una caja que no necesita embrague. Esa es la primera circunstancia de la caja automática. Hay cajas automáticas que funcionan con un convertidor de todas las cosas que tienen un embrague falso, que se maneja electrónicamente, pero eso para usted es transparente, ¿sí? Porque, pues, el hecho es que no tiene que pedalear. El carro arranca y tal. Y las cajas automáticas antiguas eran muy malas. No porque se rompieran, no porque tenían solo tres cambios, ¿sí? En unos carros americanos que no... pesadísimos. Y no tenían la adaptación realmente para funcionar en estas montañas y todo eso. Y todavía las cajas nuevas tienen problemas con eso. Pero entonces, ¿qué pasa con las cajas nuevas? Primero que todo, todas son secuenciales. No se debe echar cuentos, ¿sí? Toda caja automática desde la primera que hicieron son secuenciales. Desde hace ciento y pico de años. ¿Por qué? Porque usted no puede pasar los cambios sin orden. ¿Sí? No me puedo poner de quinta a primera. Eso no funciona. Como en la moto, ¿sí? Todas van pasando uno por uno, ¿sí? Y van subiendo uno por uno. Entonces, todas son secuenciales. Entonces, ¿qué pasa? Esas cajas de ahora, lo que hemos suprimido es el clutch, por una parte. Y segundo, le damos a la persona que maneja una posibilidad de seleccionar sus cambios. No es lo que la caja le dé la gana. ¿Ok? Entonces, lo pongo en la posición manual y yo le digo, voy en quinta, quiero tercera. Pero la caja te dice, un momentico, tengo que poner cuarta. ¿Sí? Y lo hace, pues, calibrada electrónicamente y todo eso. Entonces, digamos que la palanca de los cambios de hoy es un switch. Ya no tiene una conexión de varilla y nada más con la caja. Es un switch que da una orden. Entonces, las cajas van funcionando así. ¿Y qué está pasando? Que como estamos llegando a un momento en que, digamos, hay mucho más control de emisiones en la creación de los carros y en la venta de los carros, los motores tienen que estar trabajando siempre en su momento más adecuado de torque. ¿Sí? Donde más potencia, donde más torque dan con respecto a una cantidad de revoluciones y con respecto a una cantidad de acelerador. Entonces, digamos que eso puede ser a 3.000 revoluciones. Entonces, yo necesito una gran cantidad de cambios para poder llegar a 150 kilómetros por hora, a 3.000 revoluciones. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una cantidad de cambios. Antes eran de 3 cambios y de 2. Ahora son de 8, de 9, de 5, de 6. ¿Por qué? Porque se trata de que la caja siempre reciba al motor en el mejor punto de torque para bajar las emisiones y tener el mejor rendimiento en consumos. Entonces, la caja mecánica está llamada a desaparecer. Precisamente por eso. Porque los requisitos para que los motores trabajen en el punto óptimo requieren muchas relaciones. Yo no puedo manejar una caja mecánica de 8 cambios. Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 8. No la puedo manejar, ni idea. ¿Sí? Ni idea en qué cambio va. ¿Sí? No la podría manejar a mano. Y se requiere cierta inteligencia del computador, etcétera, para tener el mejor rendimiento. Entonces, la caja mecánica es un elemento destinado a desaparecer. No tanto porque sea mala o buena, sino porque el motor o el vehículo no va a cumplir con las normas de emisiones que están proponiendo los gobiernos y el mundo entero, si no tiene ese tipo de ayuda, de esa pluralidad de relaciones que no sean sin una caja de manejo automático. Entonces, pues, eso es lo que hay que acostumbrarse. Y eso es lo que viene. Se acabó la rueda de repuesto, se acabó el distribuidor, se acabaron el condensador, se han acabado cualquier cantidad de cosas en el carro. Esto también, la caja mecánica va a salir de producción. Muchas gracias. A tus órdenes. Bueno, y ahora que estás hablando y entraste al tema de mecánica, hay una pregunta que tiene que ver con lo que estabas comentando ahora. En la práctica real, ¿cuál es la diferencia entre el torque y la potencia? Cuando, por ejemplo, se dice que un carro tiene 300 de torque y 150 caballos de potencia, ¿esto en qué se refleja en la movilidad del carro? Es la pregunta que hace Juan Carlos Carvajal Silva. A ver, el torque es la fuerza. Eso cuando dicen que el carro tiene 300 caballos de fuerza es mentira. Los caballos no son de fuerza. Los caballos son de potencia. Esa es una medida totalmente diferente. La fuerza se da en newton metro o en libras pie. ¿Qué es la fuerza? Digamos, sobre este pistón voy a hacer una carga. Voy a empujar. Dependiendo de la palanca que tenga la biela, que es esto, va a hacer más fuerza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un destornillador así chiquitico para abrir un tornillo así grande, pues no logro. Si le pongo una palanca al destornillador o a la llave o al alicate, a lo que tenga. Si le pongo una palanca larga y extiendo, pues con ese brazo tengo más fuerza. Entonces, ese es el torque. Es la fuerza con que el motor puede arrancar. La potencia es los caballos con los cuales puedo avanzar. Digamos, cuando yo quiero, por ejemplo, un camión de una tractomula de esas tiene 500 caballos o 300 caballos, un camión 600 por ahí. Eso no es nada, ¿sí? Pero tiene un torque brutal, tiene una fuerza increíble porque me permite arrancar. No puedo correr porque no tengo potencia para andar allá arriba, pero sí me puedo arrancar y andar a mi velocidad, subir la línea, bajar la línea, etc. Pero si quiero correr, pues ya para hacer distancia necesito potencia. Entonces ya es el rendimiento del motor lo que da los caballos. Y pues eso venía, le decían, el cuento era cuánto podía funcionar, arrastrar un caballo o funcionar un caballo, que era la medida de empuje que había en la antigüedad, porque el caballo era el que hacía el oficio, ¿sí? Y entonces eso, de ahí vino un señor que definió la forma de hacer el trabajo en la distancia, que son los caballos. Y el torque, que es lo importante, que es cómo arranca el carro, cómo acelera el carro, cómo responde el carro. Es hoy en día una variable mucho más considerada que la potencia, porque en el torque yo me muevo, cuando arranco en el carro, cuando voy a las esquinas, cuando voy subiendo, cuando quiero pasar a alguien, ahí entonces torque, que el motor me responda y me arranque muy rápido. Esto es fundamental. Por eso las cajas que les decía de muchos cambios, 8 o 9 cambios, para que el motor siempre esté en su punto de torque, para que haga la mayor transmisión de fuerza a las ruedas con el menor consumo. Entonces, el torque es esencial hoy en las llamas, en las dichas técnicas, ¿sí? Entonces, aquí está la pregunta que le hacía Juan Carlos Carvajas. Si un auto con un motor 2.5 y una potencia de 186 caballos, con igual motor y número de caballos, con igual torque, arrancan igual y aceleran igual, no. No, porque una cosa es la fuerza que yo tenga, y otra cosa es el peso del carro. El motor puede tener ese mismo torque y tal, pero si tiene que mover 500 kilos más que otro, pues obviamente que se va a demorar más y no va a tener el mismo rendimiento. Y obviamente que es muy diferente el performance. Uno tiene que poner cada parte del carro en su oficio. Por eso siempre publicamos en el motor lo que es la relación peso-potencia. Yo puedo tener 100 caballos en muchos carros, ¿sí? Pero si con esos 100 caballos voy a mover 1.000 kilos, pues es complicado. Si voy a mover 1.200 kilos, más complicado todavía. Si voy a mover 800 carros, va a tener un carro súper rápido. Entonces, lo que hay que mirar es cuántos kilos va a mover esa máquina, ese torque, esa potencia, y ahí me dará la relación de rendimiento que pueda tener. Muchas gracias. Estamos a nueve minutos de terminar y yo agradecería que si tienen preguntas que aprovechen para formularlas y darle la bienvenida también a Alejo Jácome, a Ingrid Parra, a César Eduardo, a Samuel, a Nelson Baracaldo. ¿A quién más me falta por saludar? Boris Baracaldo. Mientras se animan a formular una pregunta en directo a José Klobatovsky, una pregunta que yo sé que muchos, muchísimos de nosotros se ha hecho, pero no ha sido capaz de preguntarla en directo. Dice, ¿qué tan conveniente es el uso de los aditivos en el motor para evitar que salga humo por el exhausto? De los carros. Pregunta Ricardo Franco Ardila. Muy interesante. Primero que todo, el uso de los aditivos es absolutamente obligatorio. Pero de los que traen aceite y de los que traen la gasolina. ¿Ok? Porque el aceite y la gasolina ya traen los aditivos necesarios para que eso funcione perfectamente. Luego, en líneas generales, no se recomienda agregar ningún aditivo a esos líquidos del motor, salvo el refrigerante para el agua, pero eso funciona de otra manera. ¿Sí? De hecho, si ustedes consiguen cualquier manual, cualquier libro de cualquier carro, en ninguna fábrica, en ninguna marca, en ningún modelo, le dicen, mire, tiene que echarle aceite y además esto. O tiene que echarle gasolina y además esto, negativo. ¿Sí? Los aditivos son fundamentales, pero los que ya traen los productos debidamente formulados y homologados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, pues, muchas veces cuando empiezan a agregarle productos, ¿sí?, son incompatibles con los aditivos. Un aceite tiene más de 100 componentes. Y tiene todos los aditivos necesarios. No crean que un fabricante de un motor dice, échale cualquier jarabe que eso no importa. No, no, no. El tipo hizo toda clase de pruebas, toda clase de averiguaciones para que sus motores no se rompan y duren la mayor cantidad posible de kilómetros dentro de un uso racional, ¿sí? Entonces, ahí los aditivos son fundamentales, ¿sí? Y hay que respetar eso. La segunda parte de la pregunta era, ¿cuál? ¿Me decías? ¿Que le perdí el hilo? Creo que solo era esa parte. Sí, era solamente. En los aditivos para los humos. Sí, pero hay otra cosa que es importante ahí. Bueno, en algún caso, aditivos no se necesitan. No se necesitan. Pues, hablaba para el humo, el humo para el exhausto. Ah, esa parte. Bueno, es que el humo, el humo, el humo que sale es porque están gastadas las partes, ¿sí? Eso no es, eso no es porque el aceite sea gordo, delgadito, flaco, grueso, que sea de oliva, que sean los santos óleos. No, no, eso no. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? El consumo de aceite que se refleja en el humo que sale por el exhausto, ¿sí? Porque, obvio, se quema y sale el humo por el exhausto, el humo azul sobre todo. O el humo azul que es el aceite, ¿sí? Se da porque hay desgastas en las partes. Entonces, usted, es imposible que con un líquido yo reponga el metal. Estos son los anillos del motor, estos que tengo aquí, que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Cuando estos anillos se gastan, ¿sí? Y ya no sellan bien con el cilindro donde están trabajando, pues se escurre el aceite por ahí, hacia arriba, hacia abajo, y se quema. Y eso no hay, no hay, no hay caso de remediarlo echándolo en un líquido. Esa mecánica líquida, mecánica química, eso no funciona. Eso hay que reparar el motor, ¿sí? Hay que reparar el motor de esta pala. Hay otros sitios donde se puede dar el consumo del aceite. Los aditivos para eso son totalmente superfluos, ¿sí? De pronto uno le dice, mire, eso está pasando aceite, echar este aditivo que eso se lo cura. Eso es mentira. Eventualmente, cuando está consumiendo aceite por aquí, por los anillos, pues si pongo un aceite más grueso, se demora un poquito más en pasar y tal. Pero igual lo sigue gastando. Y va a gastar cualquier aceite. El fino, el gordo, el delgadito, el caro, el barato, el importado, lo va a gastar porque es un problema mecánico, no es un problema de los aceites. Pero no se confundan con eso. Y no crean que parándose uno frente a los estantes donde venden todos los sprays y los tarros y los aditivos y todas las cosas, va uno a arreglar el carro. Si así fuera, uno haría un Ferrari a punta de carros, a punta de tarros. Se para en una estación de esas y le dicen, mire, esto es el 25% menos de consumo de gasolina. A ver, ahorrarse en la cuarta parte, el 25% del consumo de gasolina del mundo echándole un frasquito hacia su carro, sería obligatorio o no. Imagínense, todo el mundo, los gobiernos lo obligarían. Vendrían con todo eso, ¿sí? Que le da 25% más de caballos. Bueno, ya lo sacaron, 25% más de caballos a un motor, eso le cuesta una fortuna. Eso es que es modificado en el mil cantidad de piezas mecánicas, ¿sí? Que le va a ahorrar el 40% de no sé qué con echarle nitrógeno a las llantas. Pura cargueta, mentiras absolutas. Esos son cosas totalmente de publicidad. Y como le digo, si uno se para frente a un estante de estos con una librería de tarros, pues según es uno con 10 tarros hace un Ferrari. El 25 de esto, el 10 de esto, el 15 de aquello, el 30 de que quedamos vidas, el 28 de los cables, el no sé qué, el sí, sé cuándo. Eso no es así. Sí, una cosa es el diseño mecánico, otra cosa son los productos con que se debe sostener, que siempre son los que deben ser homologados por las marcas. Bueno, estamos a tres minutos de cerrar nuestra sala, pero nuestra suscriptora Diana Daniels tiene otra pregunta. Tienes su mano levantada. Si quieres abrir tu cámara y formular la pregunta, bienvenida. Gracias, María del Pilar. Bueno, voy a aprovechar estos últimos minuticos. José, yo estoy interesada en comprar un vehículo, sea nuevo o usado, sea camioneta o sea carro, con la intención de viajar por el país. ¿Qué me recomendarías tú? ¿Qué criterios tienes en cuenta? Primero que todo, espacio. ¿Van dos, van cuatro, van seis, cuántos van? Tenga en cuenta que muchas de esas camionetas grandes que venden ahora, pues si usted pone las cinco personas adentro o las siete en las que tienen dos, tres triples fibras, hay que mandar las maletas en velotaxi. Si va a viajar por el país, porque... O en cualquier transportadora, porque... Hay que buscar el espacio, que sea lo racional, ¿sí? Tengo que buscar un motor que camine, que empuje, porque aquí forzosamente es algo en la sabana de Bogotá o en la costa, estamos metidos entre las cordilleras de los Andes y necesita uno caballos y torque para pasar, para subir, para seguridad, para todo, ¿sí? Hay que buscar un vehículo que tenga servicio por todas partes, ¿sí? Que si se me apagó esta cosa en tal sitio, no tengo que llamar a la Stuttgart vía no sé qué, fulano de tal, para que me contesten la pregunta. El servicio es fundamental, ¿sí? Yo pienso que la CSV ahora, esas livianas, sí, son muy... Tienen muy buen compromiso, ¿sí? Yo soy de automóvil. A mí con las camionetas no me matan, pues... Porque primero no la necesito, y juntos soy más de automóvil. No necesito mezanín. Pero hoy en día tienen muy buena... Digamos, son automóviles con un poquito más de altura. Tienen, digamos, un poco más de perfil sobre el piso para terrenos malos y tal. Yo no estoy diciendo terrenos malos, yo no hablo de destapados. Que para destapados hay que andar en un campero. Todos los otros autores van a ser vulnerables al destapado. Pero sí, para pasar a los policías acostados, un bache y todo eso, pues... Es un poco más alto la SUV. Pero hay que comprar una SUV racional, ¿sí? ¿CV, dices? Una SUV, una Sport Utility Vehicle. Que son las camionetas de ahora, pues, las que todo el mundo quiere ahora, ¿sí? Que son automóviles realmente levantados un poquito del piso y con algo más de espacio. Entonces, pues, me parece que es una buena solución. No comprar más de lo que necesito, pero no comprar menos. Porque uno subiendo haciendo... Bueno, es para... Por la montaña que le pasa todo el mundo y... Eso no. Pero tampoco andar con... 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 50 o 100 caballos más de los que necesito, ¿sí? O 100 millones de pesos más de los que necesito para hacer los viajes, ¿sí? Pues tampoco excederse. Pero eso es racional, ¿sí? Y, pues, unos frenos, buen servicio, buena reputación, buena marca. Y, pues, hay tantas alternativas hoy porque los carros son cada vez mejores. ¿Sí? Cuando empezamos en motor hace, pues, 40 años, pero como 37, 36 años, comprábamos los carros secretamente y los caminábamos 40 mil kilómetros. Los desbaratábamos y publicábamos todo lo que se les había dañado y cada mes, como si un reporte y se les dañó esto y se les fundió lo otro y tal. O sea, de los carros que había aquí en el momento, el 147 fue el primer carro que probamos. Y esas pruebas las sostuvimos durante mucho tiempo, pero a medida que fue pasando los años, ya en el 90 y en el 2000 y tal, pues los carros fueron mejorando tanto que los 40 mil kilómetros. El último carro, cuando lo probamos, cuando completó los 40 mil kilómetros, ya había salido el modelo siguiente y todavía estaba en garantía. Entonces, pues, realmente las pruebas se acabaron porque el automóvil progresó tanto y es tan confiable hoy y tan bueno que, pues, ese tipo de aprehensiones de la mecánica son cada vez menos necesarias. Antes uno iba a irle diciendo, vamos para Girardot. Este fin de semana entró, le llevaba el carro al taller y lo llevaba a revisar y preguntaba y todo eso y se iba de día por si acaso. Hoy en día, vamos para Girardot, camine. Nadie pregunta, ¿sí? Mucha gasolina y se van, ¿no? Porque el carro es muy práctico y hoy he sostenido, no importa que me pasen un minuto, he sostenido algo que la pieza más inútil del carro hoy para el paraluzional normal es el capó. José, muchas gracias. Tú abres el capó. Bueno, estamos ya pasaditos un minutito, creo que nos vamos a dar cuatro minutitos más porque quedan tres cositas importantes. La primera es que quiero compartirles que en el chat encontrarán una encuesta del evento donde pueden opinar y además sugerir temas para próximos eventos. Este tema de coches es interminable, sé que podemos seguir conversando contigo, José, nos encanta todo lo que estás compartiendo con nosotros. La segunda cosa que quería comentarles es que hay una pregunta, la última que vamos a resolver, que pregunta Daniel. No sé si Daniel quiere abrir el micrófono y su cámara para realizar la pregunta o si la puedo leer como prefiera. Léela. Bueno, vamos a leerla. Dice, su opinión de nanotecnología en filtros, aceites y refrigerantes. Ah, esto es una pregunta muy compleja porque son otro proceso, otro tipo de materiales, otro producto muy complicado que se aplica básicamente a nivel industrial, ¿sí? Sí, 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 sí. Para el vehículo particular, esos nanofiltros y todo eso que duran 100.000 kilómetros y todo eso, primero son mucho más costosos y yo pienso que no se justifican, ¿sí? Esto es para motores que tienen seguimiento industrial, horas de trabajo, etcétera, que tienen grandes consumos de aceites y todas esas cosas, pues están muy bien ahí, es necesario, pues. Todo lo moderno es bueno, ¿sí? Pero pues no todos esos avances se aplican en el carro del día a día. Yo pienso que están muy bien para la industria, para ese tipo de motores, pero no se requieren para el vehículo personal. Bueno, se nos acaba el tiempo, quiero agradecer a todos los suscriptores por acompañarnos en esta tarde con José Klopatowski, pero sé que José tiene algo que comentarnos y qué compartirnos antes de despedirnos. Pues, si se trata de eso que hemos escondido, pues, invitarlos en la próxima revista de mi tema de noviembre, celebraremos 40 años de motor. Si algo tengo que decirles es a quienes han estado durante un número, durante 10, durante 40, durante 400, durante casi 800 que hemos hecho y 40 años, muy gracias por su compañía y aquí estamos en esta casa editorial para atenderlos en cuanto podamos serles útiles. Muy gracias por estar hoy y por haber sido siempre clientes de motor. Muchas gracias, José. Muchas gracias, queridos suscriptores. Y como siempre, muy bienvenidos a Un Café en el Tiempo el último jueves de cada mes. Les voy a compartir además en el chat un link en donde podrán ver los anteriores cafés y que también vean qué otros temas hemos tratado para que tengan en cuenta y sugieran sus temas. Que a todos los escuchamos y a todos les queremos dar más conversación. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches.